El islam recomendó el buen trato al vecino y consolidó su elevado rango El vecino islam tiene tantos derechos como no los ha reconocido ninguna ley en la historia de ningún país ni ninguna religión El vecino es todo aquel que comparta contigo una vecindad sin importar que sea musulmán o no Español, latino, americano, francés, etc. Así como hay vecindad en la casa, hay también vecindad en el trabajo, en el mercado, en la mezquita, en el viaje, en el estudio Incluso la vecindad abarca la cercanía y límite entre países Pues todos ellos tienen derechos unos sobre otros Allah dice en el sagrado Corán Adorar a Allah y no lo asociéis a nada Sed benovolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos parientes y no parientes El compañero, el viajero, insolvente y con vuestros esclavos Allah no ama a todo arrogante, jactancioso Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo Ángel Gabriel me encomendó tanto al vecino que pensé que le daría parte de la herencia Islam es forma de vida Por eso ha dado etiquetas en cada parte de la vida Y el vecino es uno de ellos Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo Quien cree en Allah en el último día que no dañe a su vecino Quien cree en Allah en el último día que sea generoso con su huésped Quien cree en Allah en el último día que diga lo que es bueno o que se calle ¿Cómo es posible que conociendo tantas advertencias contra los que dañan a sus vecinos haya gente que aún se anime a hacerlo? Todos los días vemos cómo se transgreden estas enseñanzas Los que estacionan su vehículo frente a la entrada del vecino Los que vierten agua servida frente a su casa o botan su basura de tan terrible horror o escombro molestosos Otros hacen cosas peores como tomar cosas de sus vecinos o apropiarse de parte de su terreno Otras formas de daño a los vecinos es perjudicar a sus hijos o sus pertenencias o causar tumulto y ruidos molestosos como poner música, gritos, portazos, golpes, alarmas y sobre todo en los momentos de descanso Y si faltaba algo de las peores formas del daño al vecino es la traición y el engaño ya sea espiándolo o colaborando con su enemigo fiscioneando sus intimidades o a sus hijas, esposas o familiares El profeta Muhammad, s.a.w. dijo Por Allah que no es creyente Por Allah que no es creyente Juró tres veces Por Allah que no es creyente Y le dijo ¿Quién no es creyente? El profeta Muhammad Y él contestó Aquel cuyo vecino no está a salvo de su maldad Queridos musulmanes Dañar al vecino es un pecado gravísimo Nuestro deber es cuidar de ellos, ser benevolentes y estar con ellos en todo momento.